buenos días a todos desde bárbara y bienvenidos a mi canal cetogénico hoy vamos a preparar un clásico italiano no es un plato se llaman gris y son como unos palitos si creo que en español se llaman palitos de pan que no son cetogénicos pero yo encontré una receta en instagram los preparó mateo así que muchísimas gracias a mateo y están deliciosos y muy simples de preparar así que vamos juntos a preparar los gris y liste mateo como podéis ver esta va a ser una receta súper simple con pocos ingredientes vamos a necesitar solamente de 70 gramos de harina de almendras 20 gramos de queso parmesano rallado 20 gramos de semillas de chía una clara de huevo y después le vamos a poner una especias vosotros podéis elegir yo le voy a poner romero mateo le puso un que le puso orégano si le puso arregano tengo que admitir que él fue mucho mejor que yo porque puso todo en un procesor de comida en unos de esos que pone todos los ingredientes juntos no sé cómo se llaman en español y mezclo todo preparó esta receta en unos segundos a mí me va a tardar un poquito más porque tengo el mix lo que sirve para para montar la nata por ejemplo para mezclar todo que está sucio no quiero lavarlo tengo que poner la lava vajilla y ahora lo voy haciendo a mano con un contenedor de cristal como podéis ver y voy poniendo los ingredientes empiezo con la clara del huevo después le puse las semillas de chía y mi especia escogí el romero como os dije pero por último le vamos a poner la harina de almendras y vamos mezclando todo todo muy bien pero quiero deciros algo sobre queso parmesano rallado este queso no tiene hidratos de carbono cero nada así que es súper cetogénico porque además tiene mucha grasa y por eso está perfecto para la manera de comer que tenemos nosotros nosotros que comemos cetogénico pero también el queso fresco aunque tenga un 3% de hidratos de carbono es cetogénico aunque los quesos curados sean siempre mejores hablando de hidratos de carbono claramente por el sabor cada uno escoge el queso que más le gusta en este caso el parmesano es perfecto porque va a salir hasta crujiente como nosotros queremos los palitos ahora es el momento de darle la forma y yo escogí la clásica y mateo también pero vosotros podéis hacerlo mejor que nosotros y ser creativos podéis escoger la forma de una letra también de un número o también podéis darle una forma de corazón no sé lo que queráis pero quiero ver las fotos sabéis que me encanta un montón recibir vuestras fotos y podéis enviármelas con mensajes privados en mi account de instagram me encontráis con mi nombre bárbara minati o también con mi nombre cetogénico que es lc hf rayita larga horizontal italian porque aquí en suecia lc hf es el nombre de la dieta cetogénica que significa low carb high fat poco hidratos de carbono y mucha grasa así que es un nombre perfecto es la razón por la que yo escogí este nombre pero igualmente con mi nombre cetogénico con mi nombre normal me vais a encontrar en instagram y espero muchísimas fotos este es un trabajo que me está costando bastante así que aprovecho de este tiempo para deciros que después de la receta volvemos al museo de la fotografía de estocolmo el fotográfico porque hay una exposición muy interesante se llama el espectáculo de las mascotas y si hay fotos de mascotas muy chula y muy divertida son 26 fotógrafos que nos enseñan 140 fotos que tienen colores alegrías y nuestras mascotas favoritas así que no podéis perderlas yo puse solo unos poquitos vídeos pero si estáis interesados esta exposición estará un par de semanas más y además podéis mirar en internet todas las fotos que queráis pero ahora es el momento de regresar a nuestra receta porque tenemos que poner los palitos en el horno precalentado a 180 grados centígrados que son más o menos unos 360 grados fahrenheit y después de 10 minutos tendréis unos palitos perfectos crujientes cetogénicos y riquísimos como podéis ver yo los voy disfrutando con un jamón muy rico italiano se llama culatello pero también un prosciutto simple va bien o también el jamón español estará riquísimo esto lo podéis disfrutar con cualquier tipo de embutido todos los embutidos son cetogénicos todos los embutidos solitamente los tradicionales de vuestro propio país estoy segura de que están riquísimos ahí y no os olvidáis de decirme aquí abajo en los comentarios cómo habéis disfrutado de estos palitos y si os gustaron espero que sí estoy segura que estarán riquísimos preparados de vosotros y con vuestros embutidos favoritos espero que la receta de hoy os haya gustado y que os suscribáis todos a mi canal así nos vamos a ver aquí cada miércoles a las 2 de la tarde horario italiano con otro vídeo cetogénico en español pero también el lunes a la misma hora con el mismo vídeo en inglés y viernes en italiano así que hasta la próxima semana que la vida por otra parte la vida la vida o y y la me y ¡Gracias! 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 ¡Gracias!